Hola, hola señores, disculpen la conexión horrible, pero no importa, aquí estamos de nuevo, ya oscurito ya, vamos a ver si nos vamos moviendo un poquito de lugar para que vayan viendo cómo está a esta hora de la noche Trinidad. Nos volvemos a conectar en este momento, un poquito más yéndonos a la vida nocturna de esta ciudad, para que vayan experimentando por ustedes mismos. Voy a hacer un cambio de cámara, para que vayan viendo cómo está Trinidad justo en el crepúsculo. Ven cómo ya del sol no queda prácticamente nada, cómo el sol se va poniendo más oscuro y cómo esta zona wifi se va llenando mucho más. Aquí está, Tania Rojo pues se cayó la conexión, parece que de tanto hablar de la internet en Cuba, pues la internet me jugó una malísima pasada. Y se me cayó la conexión en medio de la transmisión, no me quería dejar conectar de nuevo. Miren señores, para que vean cómo está la casa de la música ahora mismo. Si hay muchísima gente, Anabel, Tispelegrín. Un saludo para Lucía García Domínguez, de España. Tania Rojo, esto se da todos los días, todas las noches, este lugar funciona. Con música en vivo, con música grabada, con muchos tragos, hasta las 12 de la noche. Urbano Ramos, ven cuando quieran. Por aquí tenemos a Anabel Quispelegrín, saludos para ti. Muma Díaz, dice que sufre, Muma, tienes que venir un día por acá, por Trinidad, para que veas. Aquí les voy a dejar un momentico para que disfruten de esta agrupación. Minel López, un saludo para ti. Mayra Sanzo, estas son las escalinatas de la Casa de la Música de Trinidad. Saludo para Urbanos. Sí, sí, eso es Trinidad. Jane Jane, ¿de dónde nos escribes Jane Jane? Esto es Trinidad. Malú Abuaizan. Pepito García, esto es Trinidad exactamente. Aquí nos vamos a ubicar, miren qué rico, caballero. Disfruten. Sí, las cuevas están abiertas, Malú. Aquí tienen musiquita cubana en vivo, de la buena. Musiquita tradicional. Tania Rojo, desde Miami-Dade. Un saludo para ti, desde Italia, Jane Jane. Mayra Sanzo, desde Justo. Un saludo para ti también, Mayra. Nos voy a dejar un poquito para que bailen. Aquí tienen, miren, miren los extranjeros como bailan. Miren, miren qué rico. Miren cómo disfrutan los extranjeros de la música cubana. Un saludo para Carlos González Borroto también, que dice que viene desde Alemania. Aquí sí mismo, Greicy Rodríguez, celebrando. Las cuevas, tremenda discoteca, eh. Sí, a mí me encanta muchísimo. Dulce Montes de Oca, hasta ahora somos tres. Se irán sumando un poquito más, tratando de diversificar las realidades, para que no se quede solo en un solo lugar, sino para que haya diversidad por todo el país. Estaremos transmitiendo desde varios lugares. Un saludo para José Varela, desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Las mujeres cubanas están aquí, por ejemplo. Mírenlas por acá. Para Juan Chacón, que me está preguntando desde Ecuador. Aquí están sentaditas. Una de estas noches vendré un poquito más tarde, para que vean cómo se llena esto. Y para que vean cómo la gente baila y la pasa muy bien aquí. Así mismo en Puma Díaz. El calor de este país, que no solo es el calor del clima, sino es el calor de la gente. A David Martínez, desde Las Vegas, un saludo para ti también. A Gracie Rodríguez. A Habana Insurrecta. Desde Mónaco. Eres bienvenida, Malú, a venir a Trinidad cuando quieras. Un saludo para Ana Gómez, que está viendo el video. Fran Martínez, desde Madrid, un saludo para ti. Ana Gómez, un besito. Quiero saludar a mi amiga Raisa, no sé si me está viendo ahora mismo. Que me estuvo escribiendo en la transmisión de Por la Tarde, pero no la pude ver. Discúlpame, mi amor. ¿Cómo crees, Raisa, que yo voy a dejar de saludarte? ¿Cómo crees, Raisa, que yo iba a dejar de saludarla? Te mando un besito desde ahora. Acompáñame después, cuando quieras. Pues nada, señores. Vamos a ver ahora si la conexión no se me cae. Pues sí, hay mucha paz y tranquilidad aquí, como todos los días. Trinidad es una ciudad muy pacífica, muy tranquila, muy alegre al mismo tiempo. Luis García Domínguez desde Sevilla. No, Fran, de aquí no me voy para las cuevas hoy, exactamente. Algún día sí me iré. Los fines de semana aquí en Trinidad, lo mejor que hay es la cueva. Así que también hablaremos un día de las discotecas y de la recreación y de la música divertida. Y quién sabe si podemos transmitir directo desde allá algunos de estos días, si la internet no lo permite. Y más ahora que hay conexión por datos móviles. ¿Quién dice que no nos conectamos desde allá, desde las cuevas en algún momento? Esas calles sí son de adoquines, Iliana Oviedo Toledo, Miguel Ángel Zamora Parra, desde México. Saludos para ti también. Son adoquines, Iliana, una especie de adoquín muy típico de las calles, de ciudades coloniales. Que aquí en Trinidad le dicen chinas pelonas porque parece la calva de una china. Pues entonces seguimos contestando un poquito de preguntas. Me estaban preguntando desde otros países. Déjenme ver si las notas que tengo las puedo ver ahora. Porque se está poniendo un poquito oscuro. Perdón, un momentico. Voy a revisar las notas que tenía sobre el Nautobar. Que me estaban preguntando cuáles eran los precios del Nautobar. Pues aquí les cuento que el Nautobar se contrata por 10 EUSED nada más. A la empresa de telecomunicaciones de Cuba. Pero se contrata por 10 EUSED. Pero tienes que comprar 30 horas mensuales. Y lo que pagas es por la velocidad de conexión. Entonces hay cuatro opciones. Un megabyte, un megabit por segundo, dos megabit, tres megabit y cuatro megabit. Y los precios están en ese mismo orden. 15 EUSED al mes, 30 EUSED al mes, 50 EUSED al mes y 70 EUSED al mes. Y entonces, con esto, una vez que se te acaba, entonces te puedes conectar con, puedes recargar con las tarjetas prepagadas. Esa es la forma que tenemos hasta ahora de conectarnos en nuestros hogares. Lo que sí hay que decir que todavía no es una opción masiva. Hasta ahora, en las ciudades en las que se ha implementado, aquí en Trinidad tenemos Nautobar también, los usuarios lo que hacen es, pues, o sea, perdón, en las zonas que hay aquí, internet en Cuba, por ejemplo, en Trinidad y en otras ciudades, es solo a la redonda de Texas donde se está, nos está implementando ese tipo de conexión en las casas. No todos tenemos la posibilidad hasta ahora. La empresa prometió, junto con la 3G, que iba a continuar con la expansión de la internet en la casa. Pero bueno, todavía los que no estamos a dos o tres cuadras alrededor de la oficina principal en cada una de las ciudades, pues, estamos esperando un poquito. Y yo, por el momento, yo mismo no tengo internet en la casa, pero bueno, esperemos que durante el año 2019, que se acerca ahora, pues, estemos ampliando la conexión a internet, que es de suma importancia. En estos días, la internet va a seguir siendo noticia. Dice Elizabeth García, de Barranco, Paparazzi, ha creado un grupo de personas que bajo ese nombre brindan información. Elizabeth, para responderte, en realidad, en realidad, es un grupo que estamos intentando de hacerles llegar a ustedes cómo se viven en la Cuba de hoy, desde nuestras perspectivas. Solo estamos contando, mirando desde una zona wifi, sin, digamos, sin una red ni nada por el estilo. Solo, simple y llanamente, somos personas que le contamos sobre nuestra vida diaria. Entonces, me pregunta Miriam Quesada, por aquí, que si es una sola parte de Trinidad, el Nautobar. Sí, sí, Miriam Quesada. Hasta ahora solo tenemos, ya te digo, como, no sé si son dos o tres cuadras, a la redonda de la oficina principal de Texas, que está ubicada en el parque central de la ciudad. Y, bueno, las casas que tengan telefonía fija son las únicas que pueden conectarse con el Nautobar. Los demás territorios todavía no se ha implementado en el resto de los territorios, pero, bueno, la empresa prometió que lo iba a hacer y esperemos que para el próximo año sigamos avanzando en ese sentido. Hola, hola, Fran. Me dice que repita, por favor. No sé si hubo problemas en la transmisión. Ahorita se cayó la conexión. Quizás estuvo interrumpida. Me dicen ahora, por favor, ahora que veo que la transmisión continúa, si algo que quieren que les diga en específico, que no vieron porque se interrumpió la transmisión. Dice Fran que lo del Internet. Les decía que el Nautobar, el Nautobar es una de las opciones, la única opción que tenemos hasta ahora de conexión en las casas. Tania Rojo, mi nombre es Luis Orlando. Continúo con lo de la Internet. Dice Jonathan Martínez que qué opina de los precios. Está muy alto Jonathan Martínez, eso no es un secreto para nadie. Internet se comercializa en CUC y los cubanos ganamos en CUP. Así que creo que por el momento es algo en lo que se debe ir pensando, abaratar un poco los precios o subir un poco los salarios. No sé, no soy la persona indicada para dar una respuesta certera sobre cuáles son los planes que se van a dar. Me pregunta por aquí Alma, Rose, obvios, que cómo funciona eso de los 10 CUC por un gigabyte y todo eso. Qué se hace con eso. Bueno, hasta donde se ha publicado hasta ahora, empieza la opción mañana Alma, la conexión por datos móviles. La de 10 CUC por un gigabyte va a ser una de las ofertas. Va a estar por 30 días y se va a recargar con el saldo del teléfono. Con lo que tú tengas de saldo en tu teléfono para las llamadas y demás, con eso vas a comprar entonces los paquetes de datos móviles para la conexión a Internet. Dice Miriam Quesada que su casa es en la calle de Colón y no ha llegado hasta ahí. Y es muy cerca de Texas. Depende Miriam Quesada de hasta dónde puede ser. Disculpen si no les puedo dar un poquito más de información detallada, pero eso son cosas que conciernen un poco más a la empresa de telecomunicaciones. Por favor, si tienen dudas un poco más cercanas, se pueden acercar a las páginas de Texas porque yo solo les estoy transmitiendo lo que como trinitario he podido percatarme y además como usuario posible porque en mi caso también es a cuatro cuadras de Texas y no tenemos la posibilidad todavía del Nautogar. Dice Jonathan Martínez que si apenas está empezando la conexión por datos móviles, está empezando mañana. Frank pregunta si no van a hacer mesas redondas sobre el tema. Ya lo hicieron ayer. De ahí tenemos todas esas informaciones que les estoy dando ahora. Así que, Alma, un saludo para ti. Gracias. Gracias a Tania Rojo también. Muchísimos saludos para todos. Gracias por seguirme todos los días. Gracias por acogerme. Ya tenemos mucha gente que viene habitual. Ah, Jonathan. Dice Jonathan que sí, que irán bajando. Eso espero. Pero hace cuatro años atrás el precio de la internet, las Wi-Fi, era mucho más. Era el doble o el triple de caro y ha bajado muchísimo. Así que, nada. Seguiremos esperando a ver cuáles son las expectativas con las nuevas ofertas. Miriam, que sea, pues un saludo para ti. Dice que le encanta este nuevo proyecto de los Paparazzi. Pues nada, espero que sigamos juntos, que sigamos contando un poquito y que puedan acompañarme cada vez que tengan el chance de vivir un poquito de la Cuba que allá, en esos países donde ustedes están, no se puede ver, pero que nosotros con muchísimo gusto compartimos. Ya se está haciendo de noche, caballeros. Miren cómo está la ciudad. Ya no se ve casi el cielo. Miren cómo se pone esto de gente en las noches. Crucemos los dedos, Jonathan. Sí, espero eso. Dice Mariela Pérez. Que hola, saludo. ¿Se puede hablar desde la casa o es solo en la calle? Bueno, hasta ahora es solo en la calle. Veremos mañana cuando empiece la conexión por datos móviles si la conexión es buena, si la cantidad de datos que se compren lo permite y entonces la gente podrá hablar un poquito más desde la privacidad de sus casas. Aquí tienen un poquito de cómo se está viviendo nuestro país. Aquí tienen un perrito callejero. Trinidad está llenita de perritos callejeros. Saludos a Gabriela Rocha. Desde México, nos está saludando. Desde Europa, Zoe de la Caridad. ¿Desde qué parte de Europa, Zoe? Dinos en qué país específico. Tenemos muchos europeos, cubanos europeos, por aquí transmitiendo sus mensajes y sus felicitaciones. Desde Italia, Estefan Oliva, un saludo para ti. Mañana estaremos tratando de buscar personas que nos hablen de la experiencia. Mañana empieza la conexión por datos móviles y les diremos un poquito. Pues tienes toda la razón, Gabriela Rocha, pero eso ha cambiado muchísimo. Ahora, ahora mismo, ahora mismo solo cuesta un CUC una hora para la tarifa de las Wi-Fi. Y bueno, los paquetes de conexión de datos móviles que lo estuvimos comentando, que es una noticia de primerísima línea que nos acaba de llegar ayer y que mañana va a estar empezando ese tipo de tecnología aquí en Cuba. y vamos a ver entonces cómo funciona con el bolsillo. Dice por aquí, dice Fran que esto es como la transmisión sobre un huracán. Todo el mundo la espera a ver para dónde va y con qué intensidad. Así mismo es Fran. Vamos a ver por dónde va eso de la conexión por datos móviles. Y bien, señores, gracias por esta transmisión de nuevo. Gracias por la paciencia. Me encanta que ustedes regresen cuando se va la conexión. Yo sé que es un poco incómodo, no depende de nosotros. Quisiéramos poder tener control total de cuándo se va la conexión y cuándo no. Pero así son las cosas. Como dice, estamos en Cuba, la conexión cubana, como dice Edith Masola, desde 23 y M, ¿dónde? Si no. Y bueno, hasta en los mejores programas de televisión hay sus fallitos en vivo y yo creo que la conexión de internet ahora mismo es desde lo que más nos está haciendo jugar malas pasadas. Pero nada, seguiremos transmitiendo. No nos dejen, sigan con nosotros. Me encanta ver caras conocidas todos los días. Me encanta que se sigan familiarizando. Me encanta que nos den la oportunidad a mí y a Giselle de seguir con ustedes todos los días para que nos dejen contar un poquito sobre lo que está pasando en Cuba ahora mismo. Y nada, seguimos con Paparazzi cubano. Un saludo para Giselle y para Alain desde La Habana. Alain está trabajando muchísimo, está haciendo muchísimas cosas nuevas. No dejen de seguir a Alain tampoco, que nosotros junto con él estaremos contando a Cuba. Les mando un beso grande y un abrazo por donde quiera que estén en el mundo y mañana nos volvemos a ver. Seguiremos hablando de diferentes temas y seguiremos viviendo este pedacito de Cuba todos juntos. Chau.